¿Qué sería de mi vida sin ti? Y yo solo quiero que tú me digas que me quieres que tú... Juan Díaz, un joven artista barranqueño, cuenta enlace noticias que incursionó en el mundo de la música gracias a la benartística que heredó de su padre. Benartista de familia, gracias a mi padre. Y pues, ¿cuánto comencé? Más o menos alrededor de unos cinco años atrás, con este todo cuento de la composición, me emocioné y dije, no, esto es lo mío y así que voy a seguirle dando porque este es mi sueño, desde muy pequeño. Este es mi primer sencillo, se llama Solo Quiero, puedes encontrarlo ya en las plataformas digitales todas disponibles, Spotify, Deezer, Solo Quiero, como Juan Díaz, y también en YouTube, está con video y todo, ojalá lo puedas pasar y todo eso. Y pues, súper contento de ser barranqueño y tener la dicha de estar en enlace televisión. El talentoso joven confesó en qué se inspira cuando compone sus letras y cuál es el género musical que más le llama la atención. Todo sueño tiene obstáculos, ¿no? Todo sueño. Y lo importante es saberlos pasar, saberlos llevar adelante y nunca rendirse. Yo creo que ese es el consejo que le daría a todos los barranqueños, nunca se rindan, luchen por sus sueños. Bueno, yo creo y quiero que la gente conozca mucho más de Juan Díaz, me pueden seguir en mis redes sociales como JuanDíazM05, claro que sí, en Instagram, Twitter, Facebook. Y pues, quiero que haya muchos Juan Díaz para bastante rato y pues la idea es dejar el nombre de Barranca Bermeja en alto. El artista hace la invitación a la comunidad del Magdalena Medio a escuchar su más reciente sencillo denominado Solo Quiero, que se encuentra en todas las plataformas musicales.